...a esa amenaza de demanda, de momento, hacia Esperanza Aguirre. De momento lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Podemos está con el chavismo, está con el castrismo y está con ETA. Herrera tiene en este señor a su máximo adalid aquí en la Comunidad de Madrid. Decir que alguien forma parte del entorno del terrorismo no es una crítica, es una infamia. No ha contestado, ni se apoya y ha asesorado al régimen de Venezuela. Son casta, los castros, tampoco sobre lo de ETA. Que el señor Pablo Iglesias diga que está contra ETA y lo celebrará una barbaridad. Se puede consentir que la expresidenta de la Comunidad de Madrid digan estas barbaridades impunemente. Yo digo que la señora Esperanza Aguirre estuvo vinculada a las empresas de la Gürtel. Lo que estoy haciendo es contando lo que ocurrió. Técnicas de la propaganda política, los maestros de estas técnicas, genios de la maldad, Willi Münzenberg para el comunismo y Josef Goebbels para el fascismo, las conocen muy bien las de Podemos y de hecho las aplican. Iglesias responde a Aguirre. El aliado de Goebbels fue Franco, el padre político del PP. Denuncio la ideología que está detrás de Pablo Iglesias. Está Pablo Iglesias con el régimen castrista. Que ahora está contra ETA. Me alegro muchísimo, pero que lo diga con toda claridad. Pablo, me gustaría mucha concisión. 30 segundos para que me dieras tu opinión con respecto a esas palabras de Esperanza Aguirre. Bueno, quien tiene que contestar es la señora Esperanza Aguirre. Nosotros lo que hemos puesto es poner una serie de informaciones en manos de la justicia. El debate político es muy saludable, como cualquier tema, pero imputar a alguien delitos, decir que alguien está con el terrorismo, eso puede ser constitutivo de delito. Por nuestra parte hemos puesto eso en manos de la policía, en manos de los jueces. Y si se ha cometido un delito, como cualquier ciudadano español, pues habrá que pagar por él con toda tranquilidad. Bueno, para hablar de este tema, lógicamente, nos hacía falta la segunda parte implicada en el mismo. Hoy tenemos el placer de tener, precisamente, al otro lado del teléfono, con nosotros, en este programa, en la sexta noche, a Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, encantados de que haya tenido usted nuestra llamada. Si le parece, vamos a hablar de todo esto, pero lo haremos después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Gracias. Gracias.